Ahora que se corta Bueno, indudablemente, como sabía, como el cielo sabía que había tantas estrellas hoy esperó hasta el final para que se cortara la luz Bueno, muchísimas gracias, para nosotros es más que un placer, una alegría antes que nada espero que les haya gustado para nosotros es un placer, la gente que vino esta noche, para mí especialmente ha venido gente, gracias, mirarles con papas fritas pensé que era hermano es un placer la gente que vino esta noche, pero principalmente dos personas que son muy importantes para mí, que son Carmen y Moria Carmen que es, que te amo, Carmen que tiene la humildad de venir a verme está Anitta también, no veo nada porque estoy con la luz Anitta, Anitta, mi amor, te amo Anitta Bueno, Carmen y Moria quisieron amadrinar este espectáculo y para mí es un orgullo, un placer y es más, me siento emocionado de que eso pase, porque son gente muy importante para mí no solo en lo artístico, sino en lo humano te quiero mucho te amo pero también vino esta gente que para mí es tan importante porque hizo parte de mi carrera y que es, por ejemplo, es como mi hermano, porque gracias a él yo también estoy acá que es José Luis Giolla, que no sé dónde está José José gracias a vos gracias a vos gracias por eso está Pato ahí, mandale un beso, ahí está Pato y está, pará está, ah, y está Sofi es que es tan grande que ya no no, sí bueno, también otro, otro tipo que es fabuloso y que es un referente y para mí también haber laburado con él fue fue algo increíble, que es Tristán acá, arriba ¡Bravo! yo no puedo creer que esté nombrando a toda esta gente acá están todos juntos, me muero bueno, también otra grande es la madre de un tipo que también lo quiero mucho María Rosa Fugasot, una genia ¡Bravo! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! gracias, gracias bueno, también está, también otra hermosa, genial, divina gloria ¡Bravo! aparte la fui a ver el otro día yo no puedo creer que esté más acá porque la fui a ver y me volví loco con ellas todas increíbles bueno, Cecilia Milone que me volví ¡Bravo! no puedo me mandó tu voz eso es increíble increíble, Cecilia Julián Labruna ¡Qué hermano! estos son los que venimos todo el mundo este Celeste Muriega también está Celeste ahí Celeste hermosísimo gracias Celeste Muriega gracias Lorena Ligi también Lore ¿dónde está Lore? Lorena pensá que hace cuando nos conocemos hace mucho bueno, está el elenco El Abanico y Sandra Madoni también que vino también este Nati vino Nati vino ahí está Nati te amo Nati qué hermosa Nati bueno es una noche muy especial para nosotros sobre todo por el hecho de que Carmen y Moria bueno Moria no está ahora pero Carmen sí está y para mí es muy importante nosotros queremos hacerte un regalo Carmen vení Carmen porque te amamos y las amamos a los dos pero queremos vení vení y le queremos hacer un regalo vos por las dos te damos los dos regalos ya está que se joda Moria después se los das a Moria este bueno a ver si viene acá un aplauso por favor bravo a ver dónde está bueno este a ver si vienen los chicos ahí están las flores primero ahí está va a salvar a todos este primero las flores y después te vamos a hacer un regalo muy lindo acá que esto me da las flores a ver dáselas vos porque si no vení toma las flores este y bueno y esto que es muy especial para vos este es un regalo que te hacemos entre todos también la gente de la producción Ari Roberti Vanessa Ferreira toda la gente de la producción si hermoso bueno y bueno que te puedo decir que bueno no es fácil reunir a tanta gente del ambiente en el ambiente nos queremos todos y cuando estamos haciendo un unipersonal y peleándola solo y en un teatro como el tronador no mucha gente va a venir a verte del ambiente nos queremos y después nos dejamos de querer de golpe pero se ve que sos buena gente para que toda esta gente la gente del ambiente como José como Tristán y como todos los que están acá que nombraste recién estamos porque sos buena gente además de ser un gran gran artista sos muy buena gente y tenés un equipo maravilloso y tenés a Rodrigo Esmeya al cual amo porque además tenés un equipo que ha formado un equipo genial donde te dan el tiempo para cambiarte para un respiro aunque sea chiquitito sé que transpirás muchísimo te dejás en la vida sobre el escenario nos encantó a todos mi mamá comentaba divina gloria se reía disfrutamos fue genial es genial el espectáculo y volviendo a Ro te digo que verte en el montón porque sos un bailarín del montón seguís siendo como yo una bailarina del montón sacaste la cabeza y hoy gracias a él mostrás quien soy en mi espectáculo mostrabas que tenías talento es un genio y vos sos muy generoso entonces te queremos porque sos buena gente primero y segundo porque sos un talento de aquellos y te lo mereces esto y mucho más por eso hay tanta gente del ambiente hoy aquí que es un día de descanso muy raro que volvamos el día de descanso del teatro y estamos porque te queremos que te vayan mucho pero mucho 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 mejor te quiero el nombre de Moria que no llegó porque tuvo un compromiso y está por llegar supongo pero bueno por supuesto son mis palabras porque pensamos lo mismo ella dice que sos uno de los popos cómicos que tienen este un poquito de cultura no sé alcohólica creo pero bueno Moria me dice es un tipazo el trabajaste con Moria y entonces trabajaste conmigo y te queremos de verdad hablo por Moria también porque sé lo que ella piensa y lo que siente por vos y hablo un poquito por ella que es mi socia que somos amigas enemigas contrincantes compañeras y en este caso somos tu madrina artística de este espectáculo y a mucha honra loco que bien te felicito un aplauso grande las chicas son bellas talentosas no puedo creer que todo el mundo piensa que las rubias no son talentosas ni saben cantar ni saben bailar hoy lo demostraron gracias bueno muchas gracias a todos espero que lo hayan pasado bien y bueno nos vamos con el rock and roll porque nos gusta el rock and roll así que nos vamos con el rock gracias muchas gracias chau chau gracias gracias chau